muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en battlefield 1 vamos a restablecer las partidas a este juego ya que tan solo subió parece que la beta o algún otro vídeo tuve varios vídeos a punto de publicar y no los llegué a publicar y bueno pues es hora de restablecer un poco la actividad en el canal tanto battlefield 1 como titán fall 2 volverán a estar de los vídeos actuales de momento en mi canal así como tengo pendiente subir algunos vídeos de tenemos algo de la zona de combate pendiente subir rain y otro juego el objetivo de así como continuar con skyline xbox y alguna partida también como siempre mario kart una parte de un vídeo más de celda y alguna cosa más de switch subo vídeos tanto de nintendo switch como de xbox one y bueno si encuentro algún otro juego de de móviles interesante pues también lo subo pero es más difícil vamos a ver aquel tío que está tumbado y que me la llama verdad no he podido hacer nada le he quitado la mitad con la granada que lo he lanzado pero el tío sigue vivo todavía ahí está de pie vamos a ver si lo conseguimos a esta roca no la sube el caballo vamos a ver si ahora me la han quitado justo vamos a volver a hacer otra batida para allí hemos tomado el objetivo foxtrot y en la playa se ve en la orilla se ven bastantes aquí hay un escondido vamos a la otra ganada para otro pelle al final pero caigo desde ahí desde él desde ese jeep mandado vamos a restablecer aquí en este punto alto donde hemos caído llevo clase médico no sé por qué me gusta este este rifle la verdad me gusta esta clase al principio me parece un poco un poco rayo pero lo encuentro bastante bastante más fiable que el rifle la metralladora que lleva el ataque y a franco de diario muchas veces también lo sitúo pero como estoy volviendo recientemente a la vez a jugar a battlefield prefiero usar esta clase de momento hasta que esté un poquito más me has puesto joder tío y no le doy vamos venga vamos vamos bueno pues nada fallo de puntería directamente lo voy a haber matado bien pero falla un poco ahí el enfoque vamos a unirnos aquí a este compañero espera vamos a ir al de otra vez uno fuera y al final hay varios vamos a escondernos a ver si no sé uy alguien me está viendo voy a ir de aquí a ver si desde aquí a ver si desde aquí por aquí arriba tiene que haber alguno que esté en la pantalla pero vuelve a la zona de combate por aquí arriba tiene que haber alguno escondido como siempre ahí hay uno se acerca un transporte y no es de los míos que nos hace asia y y es el último tiro le he hecho algo de daño al caballo al día nada Está bastante controlado esto Esta bardilla está bastante tranquila Vamos a ver Desde aquí Ya es todo tranquilo Vamos al punto C A ver si hay algún poquito más de acción Viene un caballo Viene un caballo Viene un caballo Viene un caballo Qué buena suerte tengo Curamos Pues esto me gusta esta clase también Porque lo puedo curar yo directamente Y luego siempre le puedo echar la mano a un compañero Que eso también No creo que se agradece Voy a reanimarlo Bueno pues me han dejado bien frito ahí Ahí no hay reanimación posible Vamos a coger otra vez el caballo A ver qué hacemos Desde el punto D mejor Así nos evitamos todo el paseo Vamos a ver si esta vez no me lleva alguno por delante No Aquí hay uno Aquí hay uno No malo que dar la vuelta con el caballo Esto es bastante peculiar A ver A ver A ver A ver No Este es normal No ha matado al compañero Ya lo voy allí Hacia ese Frente de enemigos Junto al Junto A Vamos a ver aquí arriba A ver si Cazo a un mueble aquí Ahí hay un escondido Lo veis El francotirador Está perfilando No pares de correr ahora Caballo Venga Vuelve a la zona de combate Uno menos Por escondido Campero Ojito Ojito Ahora ya no hay manera de salvarse Estamos en territorio enemigo 16 De vida Uff Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí 16 de vida Ah coño es verdad La clase cambia cuando me vas al caballo No llevo las cosas de médico Bueno pues este Va a estar quedando chulo Una ruina A ver el caballo sigue ahí Esperándome Hostia me recuperé Me he ido por ti Pero espérate un poco A ver Ahora sí Venga Pues ahora volvemos Es el turno Uff Es que ahora no hay ruido Ni siquiera Vamos Ahí es lo que duramos ahora Wow Cosido Bueno No se me está dando muy bien Oye lo del caballo La verdad es que Las mejores rachas que tengo En este juego Si o En partidas con Llevando Más tiempo El caballo Siendo el primer Y todo de partida Y ahí parece que no Que no va a ser uno de esos días Pero bueno No todos los días Van a ser domingo Supongo No Aquí al punto A Acercarnos Por la playa La comida No actúa Y ahí uno Al compañero Me ha hecho daño Pero Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se esconde Se esconde Quiere matarme Se ha escondido otra vez Bueno Me han eliminado Al compañero Me dan ayuda A la eliminación Y ahí viene Y ahí viene Vamos a durar Un poquito Estamos los que Estaba con Tocados Bien Vamos a coger Seuplo A Que es el último Que les queda A ellos Pues de esto ya Oye compañero A compañero A caído De una rim Fuera Hay un botiquín Chaval Ahí dispara Ahí dispara Hay un acorazado Enemigo en camino Vamos a escondernos Aquí Ahí viene Ahí viene Me queman Me queman Me queman A ver El barco no Desde aquí Que es lo más cerca Al punto A Hoy veo otro caballo Va Prometo que es el último Ha llegado un acorazado Enemigo Vamos a cazar un pedazo Vamos a cazar un pedazo Hombre Bastante ventaja Ya vemos La verdad Ahí viene un caballo 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 No jodas No jodas Le he dado al pavo Nefasta partida Nefasta partida Nefasta partida Nefasta partida Nefasta partida Nefasta partida Bueno Bueno Todo puede mejorar Vamos allá Estamos perdiendo el objetivo bravo A ver A ver A ver A ver A ver A ver El Ragazgamer Vamos al mismo sitio Vamos a ver Donde caemos Justamente Porque Luego no sé Si estoy dando la espalda O a mi zona Me están cogiendo B Está en disputa Me está recuperando Al compañero Pero la veo un poco Un poco ataleado Ahí está Supongo que ha caído Está avanzando poco a poco Voy a hacer un poco De la metralladora Esta Así pues lo va a conmanarlo Estoy descompañado Ha caído Cuidado Tranquilo estoy aquí Este también ha caído Este tío es un killer No 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 Me la he lanzado Me la llevo por delante Al otro Ah el Ragazgamer He matado al Ragazgamer No ha matado al otro Es que cuando haces El ataque ese La embestida esa Ya te vuelves loco Por el día Yo ni manera de frenar Entonces ya Pues no podía hacer nada El punto A es suyo Estamos a punto Aquí dejo un botiquín chavales Si necesitáis Echar un trago ahí A cualquier cosa Ah este también es médico Vamos a poner el punto A ese Si no esto va a ser muy aburrido Si me lo ha quitado No lo haces No lo haces Hombre Aquí Vamos La cosa se anima Vamos a recuperar ese punto A La mujer ha caído Sexto 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 Hemos perdido el objetivo Alfa Hemos tomado el objetivo Alfa Aha Suki yardım Chantası Gracias compañero Vamos Salgamos de aquí Salgamos de aquí Salgamos de aquí A ver Uy que tranquilidad se ha hecho aquí Tranquilo esto Ah tío Si me meten en el agua Igual Qué malo Igual ardo Bueno Espérate Han cogido el punto F El castillo ¿No? Hostia Tienen un tío aquí al lado Venga vamos a ADF Al castillo ¿Qué hay volando? ¿Qué es eso? ¿En serio? Hay un cañón volando Tiene un cañón volando Controlamos todos los objetivos. Bueno, ya está. Estamos en la cuenta final. Vamos a ver que no entré ninguno aquí. Y se los vamos a dar la boya a sus compañeros. Patio exterior. Qué pelea. O sea, hay que ayudar a este. Aquí tiene lanzallamas. Estamos recuperando, eh. Recuperado. No lo estamos perdiendo. Sufi yardım çantası. Al bunu. Estamos perdiendo el objetivo, Foxtrot. Epa. Hostia, ahora hay que sumir todo esto. Porque era un viaje bueno. A ver, el E lo recuperamos. Si o no. Estamos ganando. Vamos a hacer pisar el cohote alguno. ¡Ey, ey, ey! Venga, va. Te vas a escapar. Uy, está acabando la partida. ¡Ay! ¡Eso vaya! En el 35. Está a punto, 2000 puntos. Acaba la partida. Ya no creo que me encuentre ninguna más por aquí. Al final han conseguido A. Ese cañón ahí es que estriba... Ni a la vista. Estamos perdiendo el objetivo X. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí con una victoria. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dadle like, suscribiros para más vídeos. Comentadlo y... Nos vemos en... En otro vídeo. Que sea de Battlefield, Titanfall, Prime o cualquier otro juego. ¡Hasta pronto!